Vamos a iniciar sabrosito con las guitarritas sabrosas De las guitarritas que nunca se pasan de moda De las guitarritas que empiezan con ritmo Empiezan con sabor Dicen Esta noche Hoy voy a Martín Brunó Ya lo dijo el buitre Cuando llegan sus padres cholos 13 Todos corren Como gallinas Y que tranza Ahora no la venga Con la voz de Ardilla No tenemos la de ardilla Pero tenemos la de huevos Este es Kipo Yerse Larry Y el fantasma Ahí nos va Hay que pongan para madras un chavo Órale muchachos ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? ¡Ah! Alberto Caliana Y el saludo va para el famosísimo gris Y ese chaparrito Dicen ¡Ay, para Alberto Caliana! ¡Azul! Un lápiz sin punta No puede descubrir Yo sin tu amor No puedo vivir Para mi niña hermosa Esa rosa linda Lo dice Tu amor El chapo Achuga Es de bonotijotes De goto No de la bella ¡Bien! Dicen que dicen Suena que suena ¡Ajá! Ya no se acompaña Que me da lana Dicen Ya no se acompaña Mi niño Luluga Ya no se acompaña Mi niño Luluga Esta noche ¡Ahí le va! ¡Ay, te pongan para madras un chavo! Órale muchachos Y dice Se llama noticia La cumbia Miquela ¡Hoy! Organización Chabacos del Sabor ¡Anda! ¡Venga la cumbia! ¡Venga el sabor! ¡Hoy! ¿Con quién? Y en San Diego, California Toda la organización Chabacos Chabacos del Sabor ¡Ahí para el capaz de la sierra! Toda la familia Cruz ¡Hoy! ¡Y se! ¿Cómo estás haciendo su nuevo pueblo? Ya somos traviesos Y mucho menos De gran familia somos Sus padres diabólicos 66.666 Es el famoso Cholito Skipper Spider Chopira Smokey Zayagir Pachuco Cherry Laren Laren Chucho Joker Chavo Chino El Cuatzo Y toda la banda ¡Ahí te vamos Para madras Mi chavo Órale muchachos Cholos trece Sica Istra Huacán El graffiti Fantasma Esquipe Chucky Y para mis tres Garnales Hasta allá En el gabacho Chuvaguito El Skari Y el Shaggy ¡Eres más al gabacho! ¡Ahí te vamos Para madras Mi chavo! Órale muchachos Otro de cachete Con trompita Tocayo Dice Ring el guitarra Sos sabrosos De noche Antes de morir Debemos de Hacer historia Para que el cuatzo Lo lleven su memoria Todos los diabólicitos Ese famoso Cholito Skipper Sajagin Spinner Chopira Moki Diablito El Doré Charlie El Pagano El Willy El Chucho Toda la banda Hoy Diciembre Anda Hoy me la dio Nacerla Espinosa Saludos Santa Desde Santa California Ya nos acompañan Anda Y dice Se va mi comia Saludos a toda la gente De Ticomal Ciudad de México Se va Y dejó de llover Quieres que me ponga rudo Quieres que me ponga rudo Quieres que me ponga Bolle ¡Gracias!